Se entregaron los certificados del curso de Chino Mandarín que llevó adelante el gobierno de Canelones a través del Centro de Integración Cultural Uruguay-China. Fue un curso de un año de duración dictado en el Instituto de Estudios Canario, del cual egresaron 13 alumnos, entre ellos funcionarios de la Intendencia, de la Junta Departamental y Ciudadanos de Canelones. Me encanta la cultura china, siempre me gustó mucho, es un idioma muy sofisticado para mí, me encanta el tema de los caracteres. En realidad en primer lugar quería agradecer la oportunidad brindada por poder hacer este curso y además el tema de la parte económica, de que Uruguay es el primer socio comercial. Me parece muy importante que todos los habitantes tengan acceso a aprender idioma chino. Me pareció súper interesante un tema, un curso que en realidad es muy difícil, no es fácil, pero yo invito a todos a que lo puedan hacer porque en realidad es muy lindo, es muy lindo aprender. Por algo es el idioma más hablado que hay y creo que puede abrir muchas puertas, no solo en lo personal sino que también a nivel institucional, yo creo que eso es una de las cosas que me motiva a anotarme. En realidad había que realizar una carta del por qué era, que lo querías realizar y eso. Y bueno, me parece fantástico esto que a su vez yo que soy un trabajador y estoy en la industria avícola y eso, y en los frigoríficos también porque pertenezco a la Federación Obrera de la Carne y Afines. Lo que es ahora la repercusión que va a tener esto va a ser muy importante ya que China se viene con todo para acá, para Uruguay. Y bueno, justamente se está dedicando a comprar frigoríficos y eso y me parece que es ideal que dentro de la Federación tengamos un compañero que más o menos sepa cómo dirigirse hacia ellos. ¿Qué es lo que más destacás de este año de estudio, China? Y todo, desde los compañeros hasta el sacrificio que uno tuvo que hacer para hacer esto y bueno, y ojalá que el año que viene podamos seguir y hacer el avanzado.